Aunque las aguas ya bajaron, el paso de Julia por el cantón de Buenos Aires quedó evidenciado en imágenes como estas. Durante las últimas horas, autoridades de varias instituciones encabezadas por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias realizaron una inspección por las zonas afectadas en ese cantón. Los vecinos de la comunidad de Paraíso de Changuena expusieron su preocupación por el estado del camino hacia esa región. La cuestión muy grande que tenemos en ese camino y ahí tenemos años de estar abandonados totalmente y no tenemos, veas, cuánto hace, nosotros tenemos aquí más de cuatro años de que no nos hacen nada, nada, este camino, despejando. Porque la gente es cooperadora, aquí se pasa, si no nos va a pasar, en tantas cosas, porque ahí uno tiene que sacar, meter las cosas que ocupa y vender lo que vende la gente, como el queso y todo eso que vende la gente. Y estamos sin salida. El camino nosotros tenemos años, años y no los ayuda, el señor alcalde no los ayuda en nada, nosotros tenemos que poner los carros para echar material en el camino, y vale que la gente responde muy bien. Pero a este camino nosotros hemos sabido qué pagar nivel ahora, aquí, tractores, para poder arreglar este camino. Tenemos que poder salir ya, sinceramente, ahora tenemos otros carros allá, entonces no podemos salir ni para San Luis, ni para Changuena, ni para San Vieto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tengo una lechería y qué voy a hacer el queso ahora. Tengo ganado y mucha gente vive ganado aquí, que tiene que sacar los azuastas, ¿qué van a hacer ahora? En la zona de Pilas, también se reportaron daños importantes por las lluvias del fin de semana. En la zona de Pilas tuvimos varios problemas, en este momento nos encontramos incomunicados, los puentes colapsaron, no tenemos servicio de agua potable, el río no da paso, eso está supercresivo, se salió, y tenemos varios problemas, varias casas inundadas. Hay varios problemas, como por ejemplo las alcantarillas, todas las alcantarillas se taparon y las quebradas pasan por encima, las calles se destruyeron, todo el material de las calles se lavó. Aterros se cayeron en el asfalto que se acaba de realizar, eso, como miembro de la asoación y como miembro de la comunidad nos duele, Como vimos, Buenos Aires tuvo un impacto importante tras el paso de Julia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!